Ricardo Vicente y el Abel Angulo Preso estoy y sin motivo Preso por una mujer Que se puso en mi camino Y a ella no me dediqué Oiga señor carcelero Si algún día usted la ve Dígale que se arrepienta De su malo proceder Están tocando sirenas Las sirenas de prisión Las rejas ya están cerrando Y también mi corazón Cuando miro las paredes Las paredes de prisión Por su culpa ya estoy preso Dicen que no hay solución Llegó Mincho Preso estoy Preso estoy Preso estoy Preso estoy Sin sentencia Por esa mala mujer Que yo encontré en mi camino Mi destino fracaso Por eso No vuelvo contigo Preso estoy Preso estoy Preso estoy Preso estoy Sin sentencia Madre mía No llores Que algún día Yo he de volver Y mis besos Y mis besos Y caricia Todita Te las entregaré En nada Preso estoy 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 Toma el fusible Y la dinamita Tú me necesitas Y yo te necesito Preso estoy Preso estoy Ay señor carcelero Usted no la devuelva No la quiero ver nomás Preso estoy Preso estoy Oiga caballero Tíreme la llave Que le sigo a usted Preso estoy Preso estoy Oye Llegó Robert Y su banda Ajá Un saludo Toma el Corner Un saludo Estaludo Un saludo Un saludo Ad grazco Un saludo Pi unut что Sw fastest Ad y Un saludo Estaludo Jun будет Tou Un saludo Ayu Moon Mais